La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Vivir enfocados en Dios Y vamos a Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 Dice Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra ¿En dónde está cada día nuestra mirada? ¿En qué estamos realmente enfocados? Por ejemplo Para algunos el dinero es el centro de su vida Para otros es el placer y el poder Para otros pueden ser los deportes, la música o el entretenimiento El mensaje de Apocalipsis es un llamado claro a temer, respetar y honrar a Dios Como el verdadero centro de la vida Es que el tema central realmente de la historia de la raza humana Es esa batalla entre el bien y el mal En realidad es la lucha por esa lealtad, esa autoridad y el compromiso a Dios O la lealtad y el compromiso a Satanás Por eso la batalla final En el gran conflicto entre el bien y el mal Es por el control de quien tiene nuestros pensamientos Quien ocupa nuestro tiempo En quien estamos realmente pensando En quien estamos nosotros realmente enfocados Por eso el apóstol Pablo nos da amonestaciones como estas Haya en ustedes esta manera de pensar Que hubo también en Cristo Jesús O sea, él nos dice Deben ser el ejemplo de Jesús Jesús solamente tenía el enfoque en su Padre Celestial San Mateo 6.33 Muy conocido Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas os serán añadidas Enfocados en quien? En Dios Hebreos 12.1 y 2 también menciona Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Y dice Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones La primera La mente es la ciudadela de nuestro ser Es el manantial de nuestras acciones Por eso la elección de tener la mente de Cristo Es la decisión de permitir que Jesús moldee nuestro pensamiento Llenando nuestra mente con las cosas de la eternidad Segunda lección Temer a Dios es hacer que él sea lo primero en nuestra vida Por lo tanto necesitamos elegir deliberadamente Espaciarnos en las cosas celestiales Como dijo Pablo Utilizando el don del sagrado albedrío Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno de alabanza Piensen en esto Filipenses 4.8 Que tú y yo Nos enfoquemos Solo en Dios Soy Ebrobleo Recuerda Hoy es el día De tu salvación La vida La vida Gracias por ver el video